Un doloroso recuerdo marcado por la tragedia. Un mortal tsunami que arrasó con todo a su paso en el archipiélago de Juan Fernández. Indolentes olas que provocaron la muerte de 16 personas y destruyó el 90% del comercio y un 15% de las viviendas del poblado San Juan Bautista en Robinson Crusoe. ¿Por qué se solicita rechequear? ¿Por qué se solicita que hay información que el evento sería mayor? La isla quedó casi en su totalidad devastada. Es el dramático testimonio de lo ocurrido el pasado 27 de febrero del 2010. Con los años, el esfuerzo de los isleños de a poco levantaría a el poblado. Pero la imborrable huella de la catástrofe tiene hasta hoy una deuda pendiente. 14 años después, la única escuela de la isla aún opera en container modulares. Los niños acá se enferman por la humedad en invierno, están suspendiendo las clases, se pone a llover y suspende las clases. Mi hijo normalizó el indignamiento que hay acá y no le gusta venir al colegio. Una medida transitoria que se prolongó en el tiempo. La escuela container fue diseñada para una durabilidad no mayor a dos años. Ha pasado más de una década y cinco gobiernos. Toda una generación se ha educado en contenedores. Es difícil visibilizar esta realidad porque no solamente son kilómetros marítimos, sino que también la conectividad afecta a todo lo que nosotros necesitamos. No sé qué pasó. De repente abrió la muestra y... Registros del 2020, una muestra de las deficiencias que debían sortear profesores y estudiantes desde una escuela inundada por las lluvias a insoportables olores. Cuando lo construyeron estaba hecho para dos años de vida. Dos años y llevamos 14. Estos colegios se hunden. Están salas de clases de hondas de excremento y orina. Por lo tanto, ese nivel de insalubridad no podemos aguantarlo. El Colegio Insular de Robinson Crusoe tiene una matrícula aproximada de 190 estudiantes y se emplaza entre los cerros de la isla. Tras 14 años, el Ministerio de Educación anunció la reconstrucción del establecimiento en un espacio de 11.000 metros cuadrados. Muchos presidentes nos prometieron, nos mostraron estructuras de posible colegio para Juan Fernández. Una presidenta nos dijo que iba a ser un colegio modelo y en realidad es que nunca pasaron. Es una excelente noticia y realmente esperamos que haya, que sea concreta. Desafío que parece mayúsculo, si se consideran los casi 600 kilómetros de distancia entre el continente y la isla. El proyecto pretende poner la primera piedra en febrero de 2025 para iniciar las clases en 2026. Sin embargo, todo aún está en una etapa preliminar. El diseño todavía no está, lo queremos construir junto con la comunidad porque sabemos que tiene que ser un diseño que responda a las expectativas que tiene el territorio, conforme a los requerimientos técnicos que se necesitan para llevar a cabo una inversión de esta naturaleza. Un anuncio en verde que no aclara montos de inversión, tampoco factibilidad ni costo para el traslado de materiales. Un proyecto de esta envergadura requiere una serie de elementos a la base. Por un lado, lo primero que era contar con un terreno que cumpliese con el tamaño y las exigencias técnicas. Un escenario incierto, pese a ello, la comunidad educativa prefiere creer. No podemos pedir el colegio en cinco minutos, tampoco podemos cambiar las planchas en cinco minutos. ¿Dónde vamos a guardar lo que llegue? Actualmente se están elaborando las bases técnicas de la licitación que se realizará a través de Desarrollo País. Para concretarlo, contaremos con el apoyo logístico de la Armada en el traslado de materiales al archipiélago. En 2022 fue la última visita del presidente Gabriel Boric a la escuela de Robinson Crusoe, eso sí, antes de asumir. Dos años han pasado y las recientes noticias parecen traer una vez más la esperanza a la isla. Esperamos que sí, yo tengo toda la fe que esta vez va a resultar. Sería maravilloso, sería un sueño, especialmente para ellos. Por nuestra parte y por el respeto a los niños vamos a creer. A 14 años del tsunami, la paciencia será la mejor aliada para esta comunidad educativa, de cara a un proyecto cuyo costo total podría ser hasta dos o tres veces más alto que el de un establecimiento emplazado en el continente.